La tiradera es un deporte Y yo soy el mejor deportista en el Me siento imparable La tiradera es el juego y forman parte de otro mundo Hablan de cualquiera, cualquier precio Por sumar más puntos Violentos, concediendo indultos Subtiendo su falta de talento con insultos Son tan chumbos, tan agresivos Tanto odio universal y colaboras con Porta Señores, yo culpo al juego, no a los jugadores Colaboro con alguien que conozco porque quiero No lo hago con Antonio Orozco por dinero Pero tío, ¿por qué trates un tema con ese toy? Niños que se creen más b-boys por escuchar al hoy La critican super moderno y se lo flipan con la mala Nunca pienso en lo que vendo cuando escribo en mi cuaderno Pero no entiendo si no disparan porque hablan de bar No saben rapear y han encontrado alternadores Con intención comercial Eres underground porque comercial no puedes Y todos conocemos a alguien que ha estado entre rejas Sé que alguien de la calle no se despila las cejas Lo llaman cultura y esto está lleno de incultos Luego me la ponen dura cuando empiezan con insultos Me tiran, pero nunca se pasan por mi esquina Qué fácil es por YouTube Matarme en la avenida y tú lo sabes, chero Que esta gente no es delguero, me da risa enfrenteando Socios más los veo Y si o la cuarenta Oye, Villegas, cuéntale a Quinty Sombre Me enteré que te robaron, que por ahí estás que te esconde Urco, usted no sirve, usted solo es tremendo feca Tranquilo, cuando te pilles te voy a quitar esa careta La calle no lo creo, entonces pa' que dices que tú mueves Pasas por el pozo y me descargas to' la nueve Si te atreves, Aloy, aquí te espero con los míos Hasta tu novia por Blackberry me está pidiendo un hijo mío Hay una puta con bigote que se llama G-Gay Cuando tires para Cádiz va a sonar el Mayday Y se los volto, en la calle quien controla Que ahora estoy sonando de Madrid hasta Oklahoma Me amenazan por el 20 y me tiran por el Facebook Están bien antiguados, cambian ya con ese luz Mientras viajan un Q7, ustedes cogen siempre el bus Yo ya soy millonario, ustedes no ganan ni palo Invencible, ¿de qué calle eres tú? Si eres tremendo yota, solo sabes hasta tú Te cayeron donde mami, te formaron revolu Tú no eres canario, carga con esa cruz Cuando llego se acojonan, ha llegado el que controla Y más conocen por la zona Tiro a matar, chaval, no sé por qué me desafías Empezaste a rapear, escuchando canciones mías Valencia llena de paquetes Yo llevo siendo el líder de hace tiempo en 2007 Cuando tú, no esperas nadie, perdón Escucha bien la voz del barrio Dile a todos que me tiren, pero no con indirectas Pa' hacerlo así que se retiren Oye, ya sabiendo indirectas De ir hablando a las espaldas, maricones Venir y decírmelo a la cara Si yo no sé quiénes sois ¿Cómo voy a hacer temas en contra vuestra? Pero, ¿qué no pensáis que sois, tío? Tú y tú, este tema va para ti y para tu colega Que está a tu lado Aparte, no te quieren en ninguna parte Acabaste smart Con todos los que grabaste la cagaste Tío, no es por preocuparte Dejando esto aparte Ni tu madre va a velarte Lo que hace la mierda cuando flota La mierda huele, primo, cuando tú abres la boca Lo pienso desde hace ya algún tiempo ¿Cuántos años tienes? ¿Todavía no estás muerto? Se apoda Fadir en realidad, se llama Paco ¿De verdad te has retirado? Primo, eres un acabado Frustrado No nombres a la loi Si quieres la fama suya El día que lo dejaste Todos dijeron ¡Aleluya! Lo sabes perfectamente No hace falta que me contestes Tú para la música Eres una puta pesta El tuit del madrador Claro mi hermano Pues para nosotros seguirte por ahí Julito Yacos Con el vieja Julito Yacos Yacos Acaban ese ABS Media Demo Pero Toyaco o Yaco Julito Yacos Acaban ese Yaco Julito Madraña Toyaco Eres un mierda Yo no soy ningún niñato Que anda vacilando por el teléfono Eso eres tú Que eres un pipa Tanto que dices de que si palomo Que si no sé qué Tantas llamadas telefónicas Yo eso no lo veo normal Si tantos cojones tienes Y tan bueno eres ¿Por qué no coges Y escribes una canción Que valga algo? Solo algo Aunque sean un par de frases Que valgan Y me tiras Duro del guapo Del que os gusta Del pique Yo ya no tiro al Fadi L.S. ¿Sabes? Porque no merece La pena tirarle a un hombre Que parece que tiene sida Le ves y parece un plátano Sin formar Medio verde Medio blanco No, no mola Parece un zurillo de mosca No me gusta Soy tatuado con talante Soy el heredero El odio del rapero Que lleva una mochila Y siempre apesta cenicero Au Me pertenece al fucking south Salir de abajo Fue como escapar de south Pau, pau Bye, bye, house Cadiz nuestra Tú eres la vergüenza La típica gorda Que come cuando la cosa está tensa Eres una mierda Primer dan una perra No hable de mi tierra Un table la boca de tierra Me fumo uno de hierba Me lío una L Me tiro de mi tierra Los cuatro pelele De la línea hasta Algecina Huele a envidia No te gusta hierro Si todo se te suicida No el quilluminati Soltando parida A ver si tiene huevo Tiene y palante metida Anda con ti Después de México Hoy el puntito Te cojo y dejo parapléjico Ey tú, quilluminati Escúchame bien Porque no te lo voy a repetir ¿Verdad tío ese? Que a ti es un tío grande No sé por qué Lo tienes que manchar de mierda Con tus hijos Bueno, hijo, hijo Le puedes llamar hijo Porque tú lo que eres Un fre Vacilando de cartera Chao Ey, quilluminati He llegado al Kelly Y he visto sus comentarios Pues tío, no me da vergüenza de ello Gracias a eso mira Y escucha bien a lo que te tengo que decir ¿Tú te crees que me das miedo? Pues que sepas Que tu calma Me la voy a pasar por los huevos Así que si me contesta Espera a escuchar al próximo Porque no tendré compasión Y no voy a dejarlo Si es lo que crees Te equivocas hermano Te equivocas Así que mide tus palabras Porque pueden salir muy caras Es la V de Vendetta La que deja las cosas claras No soy cualquiera Por eso doy la cara Puede que me salga mal la jugada Pero hermano Tú a mí no me callas Enfréntate a este man Junio, yo, pollas Que no me voy a Yo callo a Junior de una chocha Es un juego problema Que te joda Juan Carlos el BFA Sabe como esto funciona Homénaje a HMafia Canta como una mamona Ok, ok, dedo Hacerte trabajar duro Esta vez no te escapa Esto es trabajar duro Y pollas Hoy ya está la polla Yo ya no sé dónde vas Tanto gasteo, pistolita No sabe ni dónde estás Jodido, inútil Yo no tengo por qué ser sutil Imbécil Es con Valencia No se llama Brooklyn Con el ego por las nubes Sin motivo alguno Creo, creo que tu rap lo peo Con tus pintas de payaso Puedes hacer tu te veo Y es que vas con las gorritas Que te piensas que es el Bronx Zorra Estamos en Valencia Y es que aquí piloto yo Pos plata Siento tener que hacer esto Que a toriacos como tú Los callo Y otros calla El resto La voz A ver si puedes con los dos Pero Zora Contesta tú No lo pidas Selecta seguir Ok Vete lo que es capaz ¿Eh? Así aprenderá A puta No meterte en aquí No te llaman Payaso Toyaco Sabes, iba a hundir Pero no se puede hundir A alguien que ha tocado A un tonto Sabes, tío Es que no hace gracia No ver cómo te crees Que estás en la cresta De Valencia, tío Cuando solo eres un tonto más Solo eres un tonto más De esta capital, tío Tengo la shit Ven a por mí Qué peor es Morir en la street Pero sí Solo hacen pick Cuando yo nací Ya entendí Veréis la risa Retrasados Con el PCPI Esto es realidad De calle Y no la que ves por ahí Están contando las horas Para el día final Diáfana es mi La calle es mía Coffee muestra la rendición Porque un tema mío Vale más que los vuestros Llevo lo puesto Yo un hijo puta Por supuesto Me da igual Cuántas canciones Yo abajo y yo arriba Yo hago inserciones Perfectas Con vaselina Después de este tema Para tu novia Yo seré el profeta Tus padres Tendrían que haber Usado probeta Sucios arrastrados Os habéis dejado la moda Conozco putas como vosotros Y no me cobran La mierda es lo tuyo A la mierda VLC A la mierda Selecta Studios Con facilidad Ya lo hizo Valencia Mi room tiene más calidad Más variedad Estoy en tu boca Porque me has copiado Hasta mi identidad Sé que os gusta el shadow Gente que va a vuestro lado Me dice que lo flipa Con temas que me hago Froto froto Me quito el polvo Es un halago Solo con el primero Os he follado Yo tengo huevos A veces demasiados Estoy pensando en dejaros Porque ya que nos tiráis Atreveros a nombrarnos A los dos A decir que es un beef Maricón Te voy a dar Te dan la pata Pero es por si te molestan Bebe cacique Yo ma caral Soy smacking Mardigan Peor que un paria Separa al polvo de la paja Mi flow te aplasta Arroyo tanque Erika No te entiendo Sácate la polla De llora de la boca Al menos cuando grabes Hey Este rap Serás un fraude A ver si te crees Que con un beef mierdoso Vas a triunfar Que Valencia no selectas Yo te lo digo yo ya Vengo a bajarte del carro A ti y a tus cacharros Por muchos euros Que gastes No sonarás bien bro Recuerdo cuando eras colega Las cosas que decías Mejor callárselas Que hablaba zocia Hostias Es para flipar Al final te van a inflar Quieres hacer negocios con rap Pero se ríen de ti Vamos para allá Menda A ti te gusta hablar Mierda Aunque te pulas Al más tonto De nuestra ciudad Perra Y ahora pregunto yo Que no se folla el E2 Un quiero y no puedo Esto se llama calidad No gastique Al final quisieron que lo explique Le voy a llevar a pique Y no es porque me pique Es que de tanto sacar hit Al final me rebajo a tu nivel Pa' que también salpique Yo como crazy chicken Entrena para el beat Me mi polla fue tu biberón Te alimentó ¿Viste? Que te inspiró cuando empezaste De ahí pasaste Copiando ahora que se entretenga Clases de vocalización Para Erika Dile al café Que vaya yongies anónimos Que desintoxican Sois carne pica Prueba en el tatami Podría enseñarte Como cuando tu principio en el rap Pero donde vais Lleváis tres años envidiando Y ahora no os hacéis beat Para tu felicidad Mi song tiene más calidad La V.I. por Zaramaga Subo al monte Le dije sore ¿Cómo pueden estar llevándose la pasta? Gente como Código Norte La música suelta una lágrima Al más fuerte Bajan los grados Los estudios se congelan cuando llega Mira esa Mira esa Que tiene que ir desmuda Para dar conciertos Si no, no vende No me sorprende Ni me ofende No puede hacer otra cosa No tiene duende Ellos bompeo de rock marciano Y blunt boogie No me insurugi Rapean feo como Whoopi Me echaron de club Por no bailar esa bullshit Grandberry Quieres beat conmigo Para hacerte poopy Hablas bullshit Pero quien coño es Whoopi Chocan contra mi Como Craste Stunis Mando a los niños a su cama Dormir Como los Loomis El Uno El Nugli Mitsubui En tu consola de Sony Como throw ups del Guni Tu eres un fraude Yo aproveco un loud En las calles a los 20 Flipando con Ralph Lauren Me tenéis hasta la olla No tenéis mi puta idea Un rap os cuesta Como planos del Ikea Lo prendo por...